La primera dama durante la conferencia de prensa de los presidentes Trump y Putin. La primera dama Melania Trump acompañó a su esposo el presidente Donald Trump al encuentro uno a uno con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Durante el saludo oficial, la exmodelo extendió la mano al líder ruso, pero cuando se alejó de él tuvo una expresión que desató todo tipo de comentarios en redes sociales. Solo ella sabe lo que sintió en ese momento, pero algunos dicen que su expresión es de «miedo», más que de sorpresa. Las expresiones de la primera dama han sido constantemente comentadas en redes sociales, incluso aquella cuando el presidente Trump arribó al gobierno y ella sonrió, pero sorpresivamente cambió a una expresión de desgarado. El periódico inglés The Independent destacó el momento que captó a Melania Trump tras saludar a Putin, quien le regaló un balón a la familia Trump, el cual, según el presidente de los Estados Unidos, sería para su hijo barrón. Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por «17 de julio de 2018» los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 El derechazo de Schwarzenegger a Trump del que todos hablan 17 de julio de 2018 Hasta un 50% de descuento en productos para equipar 17 de julio de 2018 Hombre protesta por el asesinato de sus dos hijos y lo matan en Veracruz 16 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo. 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento Hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Trump es acusado de «traidor de Estados Unidos» Tras declaraciones con Putin 17 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Miles de manifestantes participarán en vigilias contra «corrupción» de administración Trump 17 de julio de 2018 17 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Trump ahora dice que acepta que Rusia intervino en elecciones de 2016 17 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Estados Unidos aumenta alertas de viaje a México 17 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!